Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot. Ya hemos visto la X-Men noventera clásica, la X-Men Evolution para pubertos hormonales. La de Logan, siendo el dinámico jefe de los mutantes y hasta su versión de mono chinos. Así que llegó el momento del video final de los X-Men, clasificar de mejor a peor sus shows, inclusive arriesgándome a que me peguen. Antes de empezar debo decir que aunque el video se llame de peor a mejor, no significa que en este ranking exista una serie mala. Cada una tiene una virtud que la hace destacar por sobre las demás. Y no lo digo como meme de piolín para que ninguna serie se sienta mal, lo digo de todo corazón. La serie noventera es la más cercana a los cómics, la puberta es la que tiene mejor desarrollo de personajes, Wolverine y los X-Men. Es por lejos la que tiene mejor historia. Por último su anime es la más oscura y no se corta en liquidar personajes para después revivirlos. Por todo esto fue muy difícil decidir cuál debe ser el orden correcto en este ranking. Pero como dije todas son buenas series, así que no se me sientan mal. Si no puse como la mejor, su serie favorita. Por último recuerden, pueden dejar su propio ranking en comentarios y destrozarme de pasito. ¿Cuál será la peor? ¿Cuál será la mejor? Pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez. Número 4. X-Men Anime. Los X-Men se separan tras la defunción de Mary Jane, cuando se sacrifica para salvar a todos de su temible modo Moltres. Los miembros restantes deben reunirse para resolver un misterioso caso de una mutante en Japón, Isaku Ichiki, más conocida como Armadura, mientras se enfrentan a un misterioso grupo antimutante llamado los Yu-Men, quienes roban sus tejidos corporales para ganar sus poderes. Yuuu, con tan solo dos episodios fue capaz de contar una historia bastante competente, con el personaje principal siendo Cíclope, afrontando el hecho de cómo seguir siendo un X-Men sin el amor de su vida, ya que no tiene el hack life de revivirla como en otras series. Este tipo de temas es perfecto para un anime, que como sabrán suelen ser más introspectivos y psicológicos que las caricaturas occidentales, al menos en esos tiempos. Fue muy buena decisión reducir el número de X-Men en vez de meter un chileón, y no darle el tiempo suficiente en pantalla a cada uno, inclusive si eso significa dejarnos a Rauke como un miserable cameo. Todo esto les permitió enfocarse en los personajes necesarios para ayudar a Cíclope en esta travesía, como lo es Emma Frost, el reemplazo psíquico de Jean Grey. La serie tiene un ritmo correcto donde cada episodio tiene un peso en la trama, y nunca se van a la playa. Bueno igual, solo tenían 12 episodios. De hecho diría que más que serie parece una película de larga duración, que fue dividida en episodios, tanto por el ritmo y edición en su historia. Hasta ahora he puro elogiado a estos monos, por lo que muchos se preguntarán por qué es la última en este ranking. Bueno tiene un error bien feo, y es que no vas a entender una miércoles, si es que no conoces a los X-Men con anterioridad. Está hecha para verla después de haber disfrutado al menos, hasta la cuarta temporada de la serie noventera. Por ejemplo, la serie parte con Jinfoseida por el Fénix, pero dentro de la serie, nunca te explican de dónde rechuchas, salió el pollo. Nunca cuentan ningún origen de personaje, excepto por los que son exclusivos del anime. Se supone que esta serie es un nuevo universo X-Men, por lo cual debieron haberle dado más episodios, para introducir de mejor manera a los personajes. Si creen que exagero, literalmente el universo anime es un universo por sí mismo. Cuando se creó el proyecto Marvel Anime, que fracasó cochinamente, se creó un universo Marvel alterno, donde todas sus versiones anime estuviesen conectadas. Seguramente para crear los Avengers, y llenarse los bolsillos de yenes. Aquí podría caber el argumento de que, si la gente quiere ver una serie, antes tiene que informarse de toda su historia, leyendo las miles de ediciones de cómics, las novelas, los fanfics, y los detalles más desconocidos y sabrosos, que aparecen en los álbumes de las tapitas de yogur. Pero que viejo, argumento con el que no estoy nadita de acuerdo. Una obra debe ser autosuficiente, en el medio que se escoge para reproducirla. No puedes asumir que la gente buscará toda la información, antes de ver una serie. Sobre todo porque las series, también como los juegos, pertenecen al mundo del ocio, y la entretención, el cual es utilizado para distraerse de la realidad. Lo último que quiere el público, es ponerse a trabajar más. Porque si no, no pasa lo que pasa con el universo anime de Marvel. Asumieron que la gente, que vería esta serie, venía de los cartoons americanos, pero digamos que los fans del anime, y las caricaturas, no se llevan muy bien. Si querían ganarse a los fans del anime, quienes usualmente no ven caricaturas, o no conocen a los X-Men, pues la serie no los va a convencer, y estarán más perdidos, que Logan esperando que Jin lo ame. A pesar de ser un buen intento, por todos sus defectos ya mencionados, merece estar en último lugar. En el puesto número 3, tenemos a... X-Men noventero. No me peguen, es solo mi opinión personal, así que empecemos por lo buenardo primero. Los X-Men noventeros, son una leyenda con patas, una hermosa animación, y oh por Dios, un opening tan espectacular, que los japoneses le crearon el suyo propio, cuando fue lanzada por Akuya. Cuentan las historias más icónicas, extraídas de sus cómics, como Días del futuro pasado, El Fénix, El Fénix Oscuro, El Círculo Interno, y la batalla contra Apocalipsis. Fue una de las pocas series de su tiempo, que se atrevió a desafiar el formato televisivo, y contar historias largas, de más de 2 o 3 episodios. Por ejemplo, la historia del Fénix, que dura 5 episodios, y 9 si contamos su continuación, con El Fénix Oscuro. Esto es más importante, de lo que parece en un principio. Ahora con las plataformas digitales, es mucho más fácil, tragarse temporadas enteras de series, en unos días. Por lo que es mucho más fácil, contar historias largas, sin que la gente se pierda capítulos anteriores, por los cochinos horarios. Como sucedía anteriormente, si los pequeños de ese tiempo, veían como su primer episodio, a la mitad de una historia compuesta por varios, estarían tan perdidos, que no seguirían viendo el show. Es por esto, que la mayoría de las caricaturas, están compuestas de episodios autoconclusivos, o como mucho, tienen historias partidas, en 2 o 3 episodios. Que los X-Men noventeros, hayan sobrepasado esta limitante, les permitió darle a cada historia, el tiempo que merecen, para ser contadas. Recuerden esto, porque nos servirá más adelante en el video. Todo una maravilla hasta ahora, pero pasemos a lo malo, es decir, a lo menos bueno. En cuanto a personajes, eh bueno, eran un poquito, unidimensionales. Cabe recalcar que este tipo de personajes, eran populares en esa época, porque hacía las caricaturas, más fáciles de disfrutar, para los pequeños del hogar. Con personalidades, que fueran fáciles de identificar. Pero viéndolos, en retrospectiva, comparándolos, con la animación americana, en la actualidad, se ven un poco sosos, sobre todo teniendo en cuenta, las caricaturas, para los más pequeños del hogar, que tienen personajes, mucho más complejos, que los de antaño. Por eso los buenos, eran súper buenos, y los malos, súper malos. Aunque pensándolo bien, la época tampoco, es una buena justificación del todo, otras series contemporáneas, y si somos más rigurosos, de su mismo género, los superhéroes, ya tenían personajes, más complejos, como el Spider-Man noventero. Sobre todo, si tenemos en cuenta, la premisa de los X-Men, que es de todo, menos simple. Con la problemática mutante, y como quieren encajar estos, en la sociedad. Hablando de esto, refirámonos, a las excepciones, sus únicos personajes, tridimensionales, el profesor, y Magneto, cuyas opuestas visiones, del mundo, también se traspasaba, a sus personalidades, y las enriquecía. Grandes amigos, tanto en el pasado, como en la actualidad, pero aquello no les impedía, hacer todo lo posible, para lograr sus planes. Ya sea con el profesor, creando un mundo, donde mutantes y humanos, puedan convivir en paz. O con Magneto, creando un mundo, donde los mutantes conquisten todo, ya que Magnus, cree que la visión del profesor X, nunca podrá ser viable. A esto me refiero, con un poco más de complejidad. Magneto no es malo, porque quiere conquistar al mundo, porque si, como Apocalipsis, lleva a cabo sus planes, porque no tiene otra opción. Inclusive llega a un punto medio, donde deja a los humanos en paz, pero a cambio, transporta a todos sus camaradas, al asteroide M. Si crearon, unos personajes tan buenos, como el pelado y el imán. ¿Por qué no se podía replicar, este trabajo, con los demás personajes? No era pedir mucho, o si... El clavo en el ataúd, para permanecer en este puesto. Es su última temporada, que, oh oh oh, por Dios, pero qué horrible. Literalmente, podríamos decir, que es horrenda. Sería perdonable, si solo hubiese caído, su calidad gráfica, pero también cayó en sus historias, rascando el último recurso, de un estudio sin ideas, los What If. O qué pasaría, si los X-Men, vivieran en un mundo medieval, como el Señor de los Anillos. Nada bueno, nada nada. Podríamos, hacer como si, esta temporada no existiese, pero es imposible desverlo, cuando ya la conoces. Por eso, si re-ven la serie, quédense hasta la cuarta temporada, y luego, sáltense al último episodio, de la quinta. Háganme caso, luego me lo agradecerán. En el segundo lugar, tenemos a Wolverine y los X-Men. Esta es, la única serie de la franquicia, que nunca había visto, antes de hacer su resumen. Ya que nunca me llamó la atención, solo puedo decir, wow, pero qué estupidito fui. Si fuese solo por su historia, estos monos deberían estar en el primer lugar, ganando, muy holgadamente. Es una sola historia, muy bien hilada, e interesante, que es contada, ininterrumpidamente, en 26 episodios. No es un arco de 3, o inclusive 9, como el X-Men noventero. Esto requiere un montón, de planeación previa, para que la historia, no se descarrile, en su segundo, o tercer acto. Para esto, toma inspiración, de muchas otras historias, de los X-Men, como lo son el Fénix, Fénix oscuro, junto al círculo interno, y días del futuro pasado. Una misteriosa explosión, ha hecho desaparecer al profesor y Jean, separando al grupo, de los X-Men, por un año. Wolverine decide reunirlos, nuevamente, cuando encuentran al profesor, en estado de coma. Al mismo tiempo, que se contactan, con el profesor, de 20 años, en el futuro, que es cuando despierta, de su sueño obligado. Quien les revela, que vive en un mundo, post apocalíptico, dominado por los sentinelas, y que es su deber, encontrar la razón, de este futuro distópico, en su tiempo, para evitarlo, y así no permitir, que este futuro exista. Es más fácil verla, que explicarla. O pueden ver el resumen, de la serie en este canal, y de paso, todos los resúmenes, de las series, en este ranking. Pero créanme, que no se arrepentirán. Es fascinante ver, como logran combinar, las sagas más populares, de la franquicia, en un único relato. Bueno, pues entonces, ¿Qué pacho? ¿Por qué no está, en primer lugar? Pues, por la misma razón, que fue cancelada, y lamentablemente, mucha gente no la conoció. Tiene el mismo problema, del anime de los X-Men. Es difícil disfrutarla, o encariñarte con los personajes, si no has visto, sus interpretaciones anteriores, o leído los cómics. A tal punto, que mucha gente creía, que este show, era una especie de continuación, de X-Men Evolution. Y no los culpo, porque si existen, algunas similitudes, que te hacen dudar. Empezando por la vestimenta, del profesor, la selección de los mutantes, que conforma la escuela Javier, la relación entre Rogue y Logan, de padre e hija. La misma con que terminó Evolution. Por último, que algunos personajes, parecían versiones mayores, de los adolescentes, de X-Men Evolution. Muy sospechable. Sobre todo, teniendo en cuenta, de como terminó, esta última. Con visiones, de que le esperaba, a los personajes, en el futuro, ya de adultos. Coincidencia, yo, no lo creo. O puede que sí. O puede que haya sido, una especie de homenaje, de los creadores de Wolverine, y los panas, a X-Men Evolution. Sea como sea, les salió el tiro, por la culata. Ya que solo confundieron, tanto a los viejos, como nuevos fans, de los X-Men. Por no saber, si era una serie nueva, o una continuación. Más o menos, fue lo que le ocurrió, a Wii vs Wii U. Para añadirle, más sal, a la herida, por muy buena que sea, su historia, realmente parecía, como la quinta temporada, de Evolution. Donde, Evolución, era la presentación, y desarrollo de personajes, y Wolverine, siendo su historia cúlmine, para cerrar, con broche de oro. Ya que nuevamente, Wolverine, y los cuates, carece de una introducción, propia a los personajes, y su desarrollo, aunque no es para nada malo, es insuficiente, para que te encariñes, con ellos. La única presentación, de sus personajes, es a través, de escuetos flashback, ya muy avanzada, la serie. El último clavo, fue lo que dijimos, en la sección, de X-Men noventero. Los horarios de televisión, la terminaron, de destruir. Si ya era difícil, seguir una serie, episodica, con ciertos arcos largos, imagínense, una sola historia, de 26 episodios, por ser una gran serie, pero que no saca, todo su potencial, si no conoces, el mundo mutante, con anterioridad, o sus personajes, no puede estar, más arriba, en el ranking. En el primer lugar, tenemos, X-Men Evolution, o evolución. Es la puerta, de entrada perfecta, para quienes son ajenos, al mundo de los X-Men, ya que está ambientada, en los inicios, de la escuela Javier, para jóvenes, super dotados. A medida, que va avanzando, la primera temporada, más alumnos, van ingresando. Cada uno, con su historia de origen, como Nightcrawler, Kitty, Te amo, cásate conmigo, Espinas, y Rogue. Cada uno, con el tiempo suficiente, para saber su origen, e historias, que complementan, su desarrollo, más adelante, a lo largo, de las cuatro temporadas. Cuenta su historia, de manera muy inteligente, sus dos primeras temporadas, se encargan, de presentar, a sus personajes, en capítulos, autoconclusivos, para los primeros reclutas, cuyas historias de origen, son más fáciles de contar, y arcos, un poco más largos, para personajes, más complejos, como Rogue. Las siguientes, dos últimas temporadas, dejan de lado, las historias, autoconclusivas, y se pone, re buena, con una historia, más lineal, empezando, con la destrucción, de la mansión X, la traición de Mystic, la aparición de Shield, Magneto desapareciendo, el gobierno, queriendo darle casa, a los mutantes, se arma el medio, telenovelón, claramente, tampoco es perfecta, aunque tiene, un muy buen ritmo, y planeación, en su evolución, de serie, episodica, a una con una historia, más lineal, en su temporada final, se desinfla un poco, no tengo idea, si es porque, no supieron, cómo terminarla, o porque, como sabían, que se iba a cancelar, apresuraron su historia, la saga final, de Apocalipsis, es bastante buena, tanto en ideas, como en conceptos, como Apocalipsis, queriendo convertir, a todos, en mutantes, controla, a los mutantes, más poderosos, de la serie, para que se conviertan, en sus cuatro jinetes, como olvidar, la increíble batalla final, donde los X-Men, deben hacer equipo, con todos, sus enemigos, y separarse en grupos, para hacer frente, a los cuatro jinetes, en cuatro distintas, locaciones del mundo, con distintos escenarios, perfecto y hermoso, sin embargo, todo el ataque final, de Apocalipsis, se cuenta, en tan solo, dos episodios miserables, cuando al menos, debió haber sido, una temporada entera, me hubiese gustado, que al menos, su temporada final, fuese una historia, tan elaborada, como la de Wolverine, y los X-Men, a pesar de este defecto, para mí al menos, los personajes, son mucho más importantes, que su historia, y en ese aspecto, X-Men Evolution, excede en mucho, a todos los lugares, anteriores, en este ranking, no solo, están bien presentados, sino que su desarrollo, es creíble, y sin importar, si un personaje, es bueno o malo, puedes empatizar, con sus historias, otro factor importantísimo, es la convivencia, entre los personajes, que es completamente orgánica, en verdad, crees que estás viendo, una familia real, personas, que se quieren mucho, entre sí, o pregúntenle, a X-23, y en una serie, que pasa repitiendo, que los X-Men, son como una segunda familia, para sus estudiantes, y que la familia, es lo más importante, es primordial, que este concepto, se sienta, a través de la pantalla, y Chibi Madre, que lo logra, Toretto, estaría orgulloso, ya que todas sus virtudes, sobrepasan completamente, a sus defectos, esta serie, merece estar, en primer lugar, como conclusión, al video, podrán notar, que lo que dije, al principio de este, sobre las virtudes, de cada serie, no eran solo, palabrerías, de hecho, para mí, una serie perfecta, de los X-Men, sería la fusión, de los cuatro puestos, anteriores, imaginen, una serie, que tenga, a los personajes, queribles, de Evolution, junto a una historia, bien hilada, como la de Wolverine, pero con ese aroma, a cómic, que tiene la noventera, y por último, ese delicioso, aderezo, de no cortarse, con los temas, que trata, como la versión, anime, quedaría, una delicia, de X-Men, ñam ñam, por todo esto, a pesar, del lugar, de cada una, en este ranking, todas las series, son fabulosas, ahora por favor, no me desintegren, en comentarios, si te ha gustado, este video, me encantaría, que me dejases, un me gusta, y te suscribas, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, síganme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, donde estoy más seguido, haciendo, streamcitos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós,